y y 39 como raza el día del amor y la amistad que vale en la rosa 10 10 10 10 10 10 usted estaba vendiendo pero nadie me la ha consentido es más yo la consiento con la rosa de la amistad feliz día del amor y la amistad mami feliz día del amor y la amistad y con vueltas pero hay que pagarla ¿me dio la toalía? 10 cada una 10 y 10 son 20 y 10 que te harán lo hechas cada para que le regale la otra gracias no a ustedes gracias me apoya ahí va en nombre de Dios en nombre de Dios Dennis bueno el alero feliz día del amor y la amistad un abrazo esa flor no 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 ¿cómo está? mucho gusto madre un placer con gusto yo se la saludo que conste que esa flor no va a costar un voto no no es por el día del amor y la amistad además un abrazo un abrazo un abrazo a Dennis que rico huele Dennis que la salida la gente como este tipo de gente que se dedica a vender productos que no le puede dar esperanza a ellos o sea esta gente que busca como vivir que proyectos puedes traer para ellos Dennis mira ahorita pues si vos te fijaste cuando la gente se alegra que uno compra en este tremendo sol uno dice ¿cómo yo no voy a apoyar a mi pueblo? yo no sé cómo ha habido políticos que les ha valido chacleta yo digo no hay que crear pues microempresas vos darle más oportunidades y yo me imagino primero Dios pues fomentar leyes para que yo crezca más en estos negocios yo te voy a decir algo ya aquí me pongo un poquito más sentimental porque me toca el corazón cuando el hondureño pues ahorita necesita oportunidades y eso se está dando como borrando alante y yo tengo que estar ahí yo tengo que apoyarles más yo le pido a la gente que me ayude que me apoye porque nos vemos que me apoye porque quiero hacer la diferencia quiero que vean que de verdad hay un alero para el pueblo si puedo ayudar de otra trinchera pues lo voy a hacer el alero va a seguir siendo este mismo este mismo que le da la mano a la gente a la mano y me dicen con todo ¿verdad? ven mamá cuida oye feliz día del amor y la amistad si con todo así seguirá siendo cuando se esté en el congreso y entre el congreso también y porque yo tengo que hacer lo mismo uno tiene que vender una alegría vender esperanzas y su vez yo porque voy a cambiar no he cambiado ahí me dijeron cuando mira antes de entrar a hacer películas me dijeron vas a cambiar yo no he cambiado ha sido el mismo la gente lo sabe en 3HCH que fue una una audiencia tremenda antes me decía vas a cambiar soy el mismo hasta bien más campechano soy y adulta política pues yo por eso quiero llegar para demostrar que soy el mismo y ahora voy a ser mucho mejor apoyando a la gente ¿vas a llegar a legislar o vas a ser un títere más? a legislar títere, chico que hay mucho ya y yo allá mi como te digo mi vida pues es de comida y todo pero ya creo que aparte yo de ser mi papel cómico comediante creo que tengo alguien muy serio dentro de mí y no sobre todo también aparte de ser muy serio pero hoy tiene un gran corazón y la gente que me conoce sabe que yo lo que tengo siempre ha sido así me ha gustado compartirlo con los demás ¿por qué la gente debe buscarte en la 39? me tiene que buscar la gente y es sencillo uno me imagino que ya están cansados de que les hayan defraudado hace mucho tiempo les han defraudado y no les han cumplido dos me tienen que buscar porque yo la gente sabe que yo soy del pueblo pues que yo soy raza soy calle como pueden decir y que mi vida ha sido trabajar en la calle que me han defraudado y yo sigo entonces sé los problemas que hay me tienen que buscar porque saben los problemas que hay que yo los conozco y sé los resultados que puedo dar sé las esperanzas que se pueden dar a través de los programas que está dando el presidente y ahí voy a estar yo también porque te has dado cuenta de que meterte a este rollo de la política no es más que simplemente ir a representar al pueblo sino que a veces tienes que responder a intereses de partidos o a intereses particulares ¿vos vas a dejar a un lado los intereses que vayan en contra del otro pueblo? mira yo te soy honesto yo participando a este nivel de política es la primera vez y creo que por eso dije al inicio de la entrevista que tenemos que hacer la diferencia y yo por eso me metí a mí los intereses mi interés es el pueblo mi interés no son otros y como te digo yo a mí gracias a Dios pues siempre Dios aparte de la comedia pues me ha puesto una persona muy pensante mi interés es el pueblo vos pucha yo vos crees que a mí no bueno la gente lo sabe cuando yo voy a los lugares yo siempre ando apoyando yo quiero eso yo quiero seguir apoyando a los demás ¿vos no querés ir a hacer pista al congreso? no para que no mira eso de hacer pista yo no sé y yo le pregunté una vez a vos te vas a decir que mira que paga y yo digo yo pero si lo que ganan son 50 mil pesos algo así que les quitan todo le deduce y yo tengo un sueldo digno a mí para ayudar yo tengo mi sueldo yo siempre ayudo y yo en mis películas aunque vos no me lo creas la gente lo sabe tengo como 24 empleados que antes no tenían empleo uno de ellos andaba hasta el payasito en la calle trabajando yo los jaleí y les doy oportunidades y aún sin tener empleo ahorita porque no tengo empleo no trabajo con el gobierno y tengo un permiso del canal pero no tengo un sueldo yo les ando pagando a ellos entonces digo yo no es tiempo de que las cosas cambien es tiempo de que aquí todos estemos bien decime ¿qué vas a hacer por los jóvenes? por los jóvenes el arte el arte yo quiero tanto como te dije yo he visto bailarines que muchas empresas hacen eventos y los usan de gratis ahí los vas a ver en el parque central cantando solo por darse a conocer no hombre el arte hay que pagarlo en Honduras a todos los jóvenes yo les digo estando yo lo primero que voy a hacer por los jóvenes es apoyar el arte 100% tanto en cine tanto en baile en poesía todo lo que sea arte pues es lo que voy a buscar que tengan un salario digno que les paguen dignamente porque a veces solo te pagas 150 pesos por una hora o si saliste un anuncio te dan 200 o 500 eso no se puede si la gente tal vez mira mucha gente ha aprendido oficios en la vida el arte puede se puede se podría tomar con un oficio hay personas que hemos vivido esto toda la vida yo he vivido esto para mí es un oficio es mi trabajo entonces tanto me ha costado tengo que ser bien valorado eso quiero yo cuántas personas vienen a los barrios y colones que andan buscando la pintura y nadie les da un cinto nadie les para bola no hombre crear programas para que estos jóvenes tengan un sueldo benigno ¿cree vos que podrá salir en estas primarias? no hombre ellos que sí no hombre ellos que sí tengo ajas feas esa certeza y te voy a decir algo saliendo yo yo primero digo verdad pero yo le digo yo le digo a Dios siempre si es la voluntad de Dios que yo salga voy a salir y si no pues no voy a salir el pueblo mira yo cuando bueno vos lo puedes comprobar usted en las calles cuando yo quiera quedando la gente el apoyo pero en las urnas ahí vamos a ver pues ese apoyo yo les pido que me ayuden que me ayuden ya que soy el alumno y creo que se va a salir porque la gente la gente te identifica mucho por ese carisma no va a cambiar ese carisma no va a ser lo mismo yo le digo a la gente va a llegar el ambiente al congreso pero un ambiente positivo para dar esperanza y así voy a ser yo y mira yo creo que cada ley oí bien esta día que lo digo cada ley que yo formule pues cada ley que voy a celebrar el congreso voy a hacer una fiesta prácticamente yo solo ahí para que vean que yo voy a trabajar pues no voy a payasear el congreso ok partiendo de eso que si vos que vas a apoyar a los jóvenes que vas a hacer programas para el adulto además de ello que vas a hacer por los niños en la calle los niños indigentes que nadie que nos ponen a trabajar obligatoriamente te voy a hablar mira de dos cosas me hablaste de los niños yo te voy a involucrar en el discapacitado y te voy a involucrar siempre al adulto mayor porque al adulto mayor yo lo amo una de esas cosas va a ser la siguiente el discapacitado y el adulto mayor ya tiene que tener medicina gratis programa de medicina y programa también de alimento gratis si uno es niño te voy a vincular ahora el niño nace alegre viene al mundo y vamos los niños con alegría uno nace al mundo llorando pero alegre aunque uno ni cuenta era cuando este niño pero la alegría se da ¿por qué no llegar a tu etapa final alegre? no sufriendo entonces yo pienso en nombre de Dios que crear este tipo de leyes que el adulto mayor tenga comida gratis y medicina gratis a una cierta edad en adelante ahora y con los niños seguir creando programas como está haciendo el presidente Juan Orlando parques recreativos fíjate que yo siempre yo dije cuando yo me no sé si este programa está porque desconozco porque soy nuevo en la política yo no soy hipóquita yo la verdad yo dije y lo voy a hacer con los niños canchas con grama sintética artificial en todos los barrios y colonias en el canal en todos desde niño vos ponés una cancha de fútbol sintética porque vos y yo sabemos vos venís de barrio yo vengo de barrio nunca tuvimos una cancha y cuando íbamos a jugar las canchas sintéticas que rico se sentían entonces te emocionabas más y ir creciendo formulando entonces digo yo una de las propuestas que tengo para los niños desde niños en todos los barrios y colonias no sé si está esta propuesta no lo conozco pero es que en cada barrio en cada colonia de todo el país cae una cancha sintética desde ahí empezará la educación a los niños educación, deporte educación, deporte educación, deporte y vas a tener un joven del mañana siempre te vamos a ver en la calle en los barrios siempre es lo mío es lo mío te lo pregunto porque hay diputados que se olviden de eso no hola ¿cómo están? con todo diputados que andan encorbatados ¿sabes por qué no? ¿sabes por qué no? si yo tomé este reto creo que hay mayor oportunidad para ayudar si llego si llego con la ayuda del pueblo primeramente de Dios creo que va a ser poco pues lo que voy a hacer yo tengo que estar metiéndole por el pueblo metiendo, metiendo como te dije anteriormente hubo un diputado del partido liberal que esté en la gloria de Dios al diputado ardino yo quiero ser mucho quiero ser el alero el diputado valero de todo que vea el necesitado y apoyarle ver a aquel y apoyarle y ver a aquel y apoyar y siempre hacerlo así ahora ya para concluir esta entrevista y esta participación alero Joche Villanueva ¿por qué la gente debe buscarte en la casilla 39? ¿qué méritos tenés vos para que la gente te elija? tengo derecho a elegir y a ser electo todos uno de los méritos que yo voy a decir es que yo con mis películas aquí se han dado varios problemas se han dado varias tristezas con mi película yo he hecho reír un país he unido familias he hecho llorar a las familias y voy a volverlas a hacer reír no cualquiera hace eso si lo pude hacer en el cine lo puedo hacer en el congreso eso es una de las cosas otra de las cosas es que yo todos los que me conocen toda la vida he estado bajo y siempre he estado con el pueblo dándole la mano al pueblo me tienen que apoyar porque yo así como me dan la mano yo doy la mano así como me apoyan yo les voy a apoyar porque si soy un alero de verdad la gente conoce bueno más que todo Dios conoce mi corazón y sabe que está lleno de abundancia yo nací yo nací para dar siempre yo me quito lo que tengo la gente me pide yo estoy si puedo les doy ando buscando cómo ayudarte y ahorita que puedo hacer lograrlo más que es la voluntad de Dios lo voy a hacer más y voy a hacer la diferencia ¿qué mensaje le envías a la gente a propósito en el día del amor y la amistad para que salgan este 12 de marzo y voten por la 39? no el mensaje que les mando es sencillo Honduras quiere nuevos cambios nuevas oportunidades yo soy una nueva oportunidad un nuevo cambio no me vean como enemigo a veces como con dolor el pobre baja al pobre no este porque es pobre no hay que dejarlo crecer este porque es pobre no nos va a ayudar no miremos nos demos una oportunidad nosotros nosotros que estamos nosotros que hemos luchado nosotros que si podemos apoyarnos es el tiempo que las cosas estén cambiando se están cambiando las cosas en Honduras gracias al presidente Juan Orlando pero también es el tiempo que nosotros nos cambiemos y ahí está el alero yo les pido eso de todo corazón porque no les voy a desfrutar muy bien muy bien el alero Jorge Villanueva que feliz día abrazo abrazo el alero un buen amigo nuestro y bueno va en la casilla 39 ellos son los precandidatos a diputados que van a cargos de elección popular este 12 de marzo usted los tendrá en la papeleta si usted vota por el partido nacional podrá encontrar al alero en la casilla 39 si busca a los liberales y si busca a los de libre pues usted tendrá un abanico de oportunidades para elegir pero si el alero está dentro de sus opciones pues está en la casilla 39 del partido nacional aquí los estamos conociendo poco a poco en sus lugares el alero que es de barrio pues hemos venido a un barrio donde él se lleva mucho y donde hace política y aquí me voy a ver siempre y esperamos verlo siempre ahí lo vas a ver todo el día me voy a llevar pero me vas apoyando ahora el alero Jorge Villanueva esta tarde en HCH Política a ustedes muchísimas gracias por su atención será hasta la próxima buenas tardes feliz día del amor y la amistad feliz día del amor feliz día del amor y la amistad feliz día del amor y la amistad feliz día del amor Gracias por ver el video.